Hola analistas y amantes del fútbol limpio y bienvenidos a vuestro canal. Si os gusta, darle un like, compartir por las redes sociales o escribir comentarios de vuestra opinión y punto de vista, que es lo que realmente nos enriquece. Que Rubiales, Medina Cantalejo, mintieron acerca del caso Barcelona-Negrera, no es algo nuevo, ¿verdad? Que además no han hecho nada por depurar responsabilidades, es evidente. Que Luis Rubiales ha contribuido a que prescriba, porque él sabía de la investigación de la Fiscalía nueve meses antes, que el secretario de Estado entonces para el Deporte y antiguo y posterior directivo del Barça impulsó la modificación de los plazos de prescripción para este tipo de delitos, es algo que a estas alturas todos sabemos. Ayer el periódico El Mundo entrevistó al tío de Rubiales. Al final del vídeo podréis ver el extracto de la entrevista que habla del caso Negrera. Os recomiendo encarecidamente que veáis hasta el final este vídeo, sobre todo para que podáis ver también la entrevista a Juan Rubiales, el tío de Rubiales, y lo que en su día dijo el propio sobrino Luis Rubiales en una entrevista en El Chiniquito respecto del caso Barcelona-Negrera. ¿Quién es Juan Rubiales? Pues bueno, fue durante varios años el hombre de máxima confianza del propio Luis Rubiales en la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol y de unas personas que estuvo a su lado durante los primeros grandes escándalos de su mandato. El ya es máximo dirigente del fútbol español confió la jefatura de su gabinete al hermano de su padre, un veterano periodista que ya le había ayudado previamente a hacerse con el control de la AFE. Por la noche, en la entrevista que concedió a Juanma Castaño, y al ser preguntado también por el caso Barcelona-Negrera, quiso aclarar, hubo una clara llamada de atención, no solo del entorno culé, sino de la Federación y de Mía Cantalejo, que el Barça ganó durante esa época porque tenía un gran equipo y pidió disculpas al FC Barcelona. Pero en ningún caso, ojo, en ningún caso, como veréis en la entrevista que saldrá al final de este vídeo, rectificó diciendo que Negrera no pintaba nada, como ya comentaron tanto su sobrino como Medina Cantalejo, y además muy nerviosos ambos dos, insistiendo sobre todo Medina Cantalejo, que Negrera no pintaba absolutamente nada. Vamos, blanco y en pintura, la realidad es que el Barcelona sigue de rositas en la UEFA, ya que entregó en bandeja a la Superliga y todo lo que sabe de ella hace Ferín. En España hizo exactamente lo mismo con Tebas, así como en la Federación. No solo ha protagonizado el FC Barcelona el mayor escándalo del puerto español, sino que Laporta y sus secuaces han sido unos cobardes. Os dejo con la entrevista el extracto de la parte del caso Barcelona-Negrera de Juan Rubiales, y al final veréis lo que en su día opinó el propio Luis Rubiales sobre el caso Barcelona-Negreira. El Barcelona prescinde de él y Negrera, como cuatro o cinco meses después, va ya a la Federación y pide reunirse como presidente, lo atiendo yo. Negrera me dice que ha estado 30 años o no sé cuánto, como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, que él no ha tenido un sueldo fijo y que aquí todo el mundo cobra menos él. Y me exige que a él y a su hijo le den una compensación económica o un trabajo, que si no nos va a llevar a los tribunales. Yo le digo, usted ha ocupado un cargo de representación sin sueldo, sí. Usted ha cobrado las dietas, los viajes, los desplazamientos, se le han pagado las comidas y tal. Sí, digo, pues entonces usted no tiene que reclamar nada. Ya, pero es que antes cobraba a todo el mundo menos yo. Digo, bueno, pues haberlo reclamado usted antes, no ahora. Él me amenazó con que nos iba a denunciar, desapareció, al poco tiempo me mandó un porofax, su abogado reclamando en la misma línea, yo ni le atendimos y punto, desapareció. Pero es verdad que este era el hombre fuerte de Sánchez Arminio. Luis Rubiales ha dicho que Negrera no tenía ningún tipo de influencia en la Federación. Todo el que conoce la Federación, y sobre todo en aquella época, sabe que solamente asomar Negrera o llamar a un árbitro por teléfono en una designación o que fuera, los árbitros se ponían firmes. Porque en aquella época, hoy es diferente, sobre todo desde que llegó Velasco, que afortunadamente cambió todo eso. En aquella época, aquello era una dictadura feroz. Y el que no hacía caso a Sánchez Arminio, el que no le bailaba el agua, el que no intentaba mantener las distancias o las formas, pues era condenado a no ascender, a defender, a todos los castigos que se le ocurrían. Por tanto, el simple hecho de que Negrera llamara a un árbitro y dijera, oye, el domingo el Barcelona, tenéis cuidado, que no podemos tener un escándalo con el Barça, que el Barça es un equipo muy importante, a ver cómo lo hacéis. Eso condicionaba a la revista. Se está manejando el asunto Negreira, ¿cómo lo está llevando? ¿Qué le parece la actitud del Barça pagando al vicepresidente arbitral? Estoy convencido que esto no traspasó ni llegó, porque entre otras cosas, este señor tenía las competencias que tenía. Y eso es así, ¿no? No participaba en el nombramiento de árbitro, no participaba, por más que estuviera en alguna reunión al final de año y lo vieran dos veces al año. En ascenso y descenso sí, ¿no? No, no, no participaba. En ascenso y descenso sí, incluso al final en la nota... Él lo comunicaba. No participaba. ¿Cómo se maneja esto?